Desaprendas, aleluya, gloria de Dios, aleluya. Gloria de Dios, aleluya. Ahora, gloria de Dios, aleluya, continuamos, aleluya. Bloria, gloria de Dios. Con este aliento ya el símbolo puro e inmortable del amor, aleluya. Que los unen, gloria de Dios, aleluya. Ahora vamos, gloria de Dios, aleluya. Gloria de Dios, aleluya. Con un coge de mano, vamos a orar. Gloria de Dios, vamos a la oración. Dios eterno creador y consolador del reino humano creador de toda gracia espiritual autor de la vida eterna bendice a este hombre y a esta mujer aleluya a que le bendecimos tu nombre a fin de que vivas siempre en paz en amor conforme a tus santos mandamientos y ordenando aleluya aleluya su hogar y su vida en armonía con su santa palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo te rogamos oh Dios Todopoderoso que sea salvador y guíe de sus almas inmortales para que mediante la bendición de nuestro Señor alcance la gloria eterna amén aleluya por cuantos aleluya aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios Francisco Valentín y María aleluya aleluya han consentido ingresar en el estado del matrimonio en afecto a celebrar aleluya aleluya él aleluya contrato matrimonial primero delante de actualidades civiles y fue así delante de Dios y de estos testigos habiéndose estado y empeñando su fe y su palabra el uno al otro lo cual ha manifestado por la unión de sus manos ahora lo declaro esposo y esposa en el nombre de Jesús y los que Dios ha unido que ningún hombre nos despares aleluya gloria a Dios aleluya ahora aleluya vamos a la nación final en este momento aleluya que el Señor Jesucristo aleluya lo bendiga lo guarde lo mantenga firme que el Señor y su misericordia vuelva a ustedes abra su rostro para bendecirle ríicamente y abundantemente y los colme de tal manera de su gracia y bendiciones espirituales que en este mundo viva en su santo terror un bienvenido